...y se pone en marcha desde el Roberto Mouras de la Ciudad de La Plata. Circuito Juan Galvez, circuito largo con Chicana, la séptima final del año del TC Platense, donde a la primera fila lo hacen piloto de La Plata, Jorge Pagela, y a su izquierda el Fairline motorizado por Rubén Penici del Tacagrasa, el hombre de los ama. Se va una nueva final del TC Platense desde aquí, desde el Roberto Mouras de la Ciudad de La Plata. Los 36 protagonistas van a tomar parte, largaron, primero, primero Pagela, le trata de porfiar ahí, cuando hay un auto que se tocaron en plena largada, en plena largada, un auto que quedó tirado prácticamente, o Fernando Buseto que está allá en la parte interna, nos vamos al Curbón del Mouras, allí está Pagela, Pagela, mira cómo vienen, espectacular, Sicarelli me parece que está tratando de ir por afuera, el nuevo segundo de La Plata, Sicarelli, en la pared del Tacagrasa, van a llegar a la curva 90, la punta para Pagela, segundo Sicarelli, allí está un auto que ya fue a la tierra, el segundo es Marcelino, segundo Marcelino de la segunda fila, el tercero es Tacagrasa, el cuarto es Gurú Sicarelli, allí está en el cambio de mano, algunos autos dispersados por la parte de la pista donde hay mucho, pero mucho agua, nos vamos allá en el cambio de mano, primero, primero Jorge Pagela, segundo, segundo el Tano Marcelino, tercero es Tacagrasa, cuarto es Gurú Sicarelli, quinto es Villanueva, sexto es Urruti, cumpliendo la primera vuelta, aquí en el Roberto Mouras de la Ciudad de La Plata, allí está, primera vuelta, allí está, vea por afuera el Tano Marcelino, mirá vos, allí está, no puede, no puede, trata de aferrarse al nuevo puntero en La Plata, ese es el Tano Marcelino, va el Gurú también, donde está acá, a ver si puede o no puede, ahí bloquearon, bloquearon mucho, tercero el Gurú, primero el Tano Marcelino, segundo Pagela, tercero el Gurú Sicarelli, cuarto el Tacagrasa, mirá, cuando entra, en la parte interna, Juan Urruti, se queda, bloquean muchos autos, ay, 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 no se ve literalmente, no se ve absolutamente nada, se viene Sicarelli, se viene Sicarelli, se viene Sicarelli, lo trata de buscar a Pagela, pero no hay lugar, estar en la curva de 90, es realmente rapidísimo, el ritmo que le está imponiendo la competencia a Marcelino, que se escapa un poquito, y si se empiezan a pelear Pagela, con el Gurú, se va a escapar fácilmente, el piloto de la ciudad de Bursaco, está en el cambio de mano, cuando hay un auto que la tiraba ahí, el auto de Ibaldi, lo están sacando en este momento, también el auto de Berti solo, y allí estaba el Gurú, el Gurú, el Gurú, el Gurú, espectacular, espectacular, va también el Tacagrasa, aparentemente podría tener algún problema Pagela, el nuevo segundo, en la plata, es el Gurú Sicarelli, el Taca que va por afuera, Pagela que aguanta como puede, a ver si, ay, 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 los tres juntitos, uy, el nuevo tercero es Pagela, el nuevo trazo del Tacagrasa, Pagela que va por afuera, el Gurú que aguanta como puede, Pagela que aguantó la maniobra por afuera, muy buena maniobra, espectacular, hay lucha, hay lucha, ay, se tocaron, se tocaron, se tocaron, se tocaron el Taca y Pagela, se tocaron el Taca y Pagela, y allá queda tirado, el auto número 20, la ciudad de La Plata, van a entrar en recta principal, la tercera vuelta aquí, en una soleada tarde de otoño, la punta para Marcelino, segundo el Gurú, se viene, se viene, se viene el Gurú, el tercero es el Tacagrasa, el cuarto es Juan Manuel Rodríguez, el quinto es Villanueva, el sexto es Álvarez, el séptimo es Andorno, que ahí viene, mira cómo viene, el séptimo es Andorno, los tenemos en plena recta principal, el hombre es Pilar, el octavo es Otaviani, el noveno es Gustavo Ayala, y ahí nos quedamos, el décimo es Darío Mendoza, mira cómo viene, el undécimo es Lucas Memo, luego viene el cabezón Rodríguez, ahí viene, primero Marcelino, en la reanudación de la misma, segundo el Gurú que va echando el resto, el tercero es el Tacagrasa, el cuarto es Juan Manuel Rodríguez, luego viene Villanueva, Álvarez, Otaviani, Andorno, Gustavo Ayala, Lucas Memo, Darío Mendoza, Leo Rodríguez, Otero, Palacis, Sachi, Migui de Pietri, bloquean ahí, espectacular lo que estamos viviendo, ahí va, el auto de Migui de Pietri, va Montano, sigue pasando vehículo, pasa Belcasco, pasa Buseto, pasa Cabaña, pasa Ruiz, pasa Paricio, pasa Andrés Villalba, cuando se tocaron, partieron varios autos, ahí, otra vez en la Chicana, allá la que va por afuera, tratando de pasar a los Taviani, Lucas Memo que está tratando, mira cómo vienen estos cuatro, así está, Darío Mendoza, Otero, Leo Rodríguez, Fernando Palacis, va el cabezón Leo Rodríguez por adentro, así está, a ver quién bloquea, ay, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, y no, 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 venían, prácticamente, venían, venían, era muy difícil que entran todos los vehículos, quedamos con la imagen porque está a la punta, ya está llegando Marcelino, ahí viene el gurú, lo trae cortito, allí está, el gurú, bloquea un poquito el Taka que lo empieza a buscar a Juan Manuel Rodríguez, se pone áspera la cosa, hasta ahora todo normal, van a desembocarle, ponen la bandera azul, se va a armar un nudo en la Chicana, si no, se lo empiezan a sacar, cuando el gurú que trata de ir por afuera, a ver si puede o no puede, mirá que lindo, ahí va a haber problema, porque se los van a encontrar en la Chicana, cuando acelera el gurú, va con todo, a ver si puede o no puede, se aferra la cuerda, mirá, los tres rezagados, a ver, a ver qué pasa, le han demostrado la bandera azul, cada uno trata de ir por donde puede, a ver, hay un auto que siguió literalmente de largo para no tener problemas, va el gurú, va el gurú, le metió el auto, espectacular, espectacular, primero el gurú, segundo Marcelino, tercero Juan Manuel Rodríguez, el cuarto, el cuarto es el tacagrasa, y allí está, el nuevo puntero en la plata, espectacular, mirá cómo van, pasando rezagados en pleno currón, mirá en qué lugar se lo van a encontrar, mirá, otro auto, espectacular, yo te dije que iba a traer consecuencias, aprovechó mejor la maniobra, el gurú si pudo filtrársele, cuando el tacagro está buscando Juan Manuel Rodríguez, se le tiró por afuera el taca, mirá vos, se encuentran con un auto rezagado, ay, 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 un auto que hace un trompo, mirá vos, se tocaron, se tocaron, y allí se va quedando aparentemente, no, trata de acomodarse, mirá en qué lugar, en qué lugar se los encontraron, otra vez primero Marcelino, espectacular, ahí emociona, raudales en el maura, lo pasó Marcelino, al gurú, van a la chicana, mirá vos, ahí ella, primero Marcelino, segundo el gurú, están ahí al retome, espectacular, la chicana, perdón, me equivoqué de parte del circuito, pero allí está, mirá otra vez, y cargoso y seguido en el gurú, lo va a buscar, hasta debajo de la cama, van al currón, allí está, Marcelino y el gurú, otra vez la historia, otra vez la misma película, están ahí, en el retome, Marcelino, mirá cómo los trae el gurú los dos, mirá cómo vienen uno detrás del otro, en la contrarrecta, lugar pleno de aceleración, y le vamos a marcar cartel de última vuelta, y mirá lo que se va, este final no apto para el cardíaco, van a la cabecera, por anteúltima vez, van a desembocar en plena recta principal, allí está, bandera azul para un piloto, para que los deje pasar, va el gurú por afuera, espectacular lo que estamos viviendo, allí está, cartel de última vuelta, mirá, mirá qué final que tenemos, Guagnini, va el gurú por afuera, espectacular, allí se parian los autos, va el gurú, motor a motor, allí está, los dos van a llegar a la curva uno, a ver, a ver, a quién prevalece, allí están los dos, llegan a la par, parece que levanta el gurú, a ver si aguanta el Tano Marcelino, allí está, aguanta Marcelino, salen de la chicana, el gurú que echa el resto, el Taka que se viene, mira qué últimos 4.000 metros, que vamos a tener, van al Curbón, la cámara de Guagnini que no se mueve, van al Curbón por última vez, primero Marcelino, el gurú que va por afuera, va tratando de armar, armar una victoria, Carrero en el Moura, allí está, allí lo va a buscar, van a llegar a la curva de 90, el Taka que echa el esfuerzo desesperado, por tratar de no perder, echa el resto, se tira el gurú, le cambia la trayectoria, va por afuera, pero me parece que no va a haber lugar, el Tano apelando toda su experiencia, para tratar de tapar todos los huecos, para que no se pueda filtrar, es que ese vino es el Taka, mira cómo llegan los 3 a la última vuelta, mira un auto, que se tira prácticamente afuera, ¿por qué? para no molestar a nadie, pero van en el cambio de mano, primero Marcelino, segundo Sicarelli, que ahora tiene más que cuidarse del Taka, que por ahí pasaron los Marcelinos, van a la cabecera, mira qué definición, en 30, 40 metros están los 3, va Marcelino, que dobla a la derecha, el gurú que se aferra, el Taka que quiere aprovechar, le va a tirar un zarpazo, van por última vez al retome, mira cómo viene el carrerón, mira el Taka que va por afuera, va a intentar la heroica con el gurú, primero Marcelino, el Taka que no le salió, van a la contrarrecta, mira qué final vamos a tener en el Moura, cae la tarde, mucho frío, pero nadie se mueve, el carro lo ponen los pilotos en la pista, van a la cabecera, el Taka que echa el resto, van por última vez, primero Marcelino, segundo el gurú, el gurú que intenta la historia por afuera, a ver qué pasa, el Taka que va por adentro, se tocaron, se tocaron, y mira quién gana, ganó el Taka Grasa, ganó el Taka Grasa, y el segundo va a ser Juan Manuel Rodríguez, segundo Rodríguez, tercero Gustavo Ayala, y el cuarto, el cuarto, a ver es, el cuarto Lucas Memo, el quinto finalizó Villanueva, el sexto Palacio, el séptimo Marcelino, ay qué carrera, en la última vuelta, el octavo Álvaro, el noveno Taviani, el décimo Darío Mendoza, Aceleramos, con Sergio Vázquez, milíclipse, el punto Dalíguez, el segundo Zeca, el segundo Bolíguez, Gracias.